En este video te voy a explicar cuándo debes refinanciar tu casa. ¿Tiene sentido refinanciar una casa cuando te permita ahorrar dinero o facilita el pago de tus facturas mensuales? Ya regreso. Algunos expertos dicen que sólo debes refinanciar cuando puedas reducir la tasa de interés, acortar el plazo de tu préstamo o ambos. Ese consejo no siempre es correcto. Algunos propietarios pueden necesitar un alivio a corto plazo de un pago mensual más bajo, incluso si eso significa comenzar de nuevo con un nuevo préstamo a 30 años. La refinanciación también puede ayudarte a acceder al valor líquido de tu vivienda o deshacerte de un préstamo de la FHA y tus primas mensuales de seguro hipotecario. Pero antes de continuar, suscríbete a mi canal de YouTube y prende la campanita de las notificaciones para que así puedas aprender todo acerca del mundo hipotecario. Es gratis. ¿Cómo funciona la refinanciación de una hipoteca? Cuando refinancias, obtienes una nueva hipoteca para cancelar tu hipoteca existente. La refinanciación funciona como obtener una hipoteca para comprar una casa. Sin embargo, estarás libre del estrés de comprar y mudarte y habrá menos presión para cerrar en una fecha determinada. Además, si te arrepientes de tu decisión, tienes hasta la medianoche del tercer día hábil posterior al cierre de tu préstamo para cancelar la transacción. Desde abril del 2019 hasta agosto del 2020, el tiempo promedio para refinanciar una hipoteca convencional osciló entre 38 y 45 días. Cuando las tasas de interés bajan y muchos propietarios quieren refinanciar, los prestamistas se ponen manos a la obra y el refinanciamiento puede llevar más tiempo, 60 y a veces hasta 75 días. Ahora, refinanciar un préstamo de la FHA o VA también puede llevar hasta una semana más que una refinanciación convencional. ¿Cuándo tiene sentido refinanciar tu préstamo hipotecario? El refinanciamiento puede reducir el pago mensual de tu hipoteca al reducir tu tasa de interés o aumentar el plazo de tu préstamo. La refinanciación también puede reducir tus costos de interés a largo plazo mediante una tasa hipotecaria más baja, un plazo de préstamo más corto o ambos. También puede ayudarte a deshacerte del seguro hipotecario. Los costos de cierre como la tarifa de apertura, la tarifa de tasación, la tarifa del seguro del título y la tarifa del informe de crédito son siempre un factor importante para decidir si refinanciar. Por lo general, estos costos ascienden a entre el 2% y el 6% del monto que pides prestado. Deberás conocer los costos de cierre del préstamo para calcular el punto de equilibrio en el que tus ahorros de una tasa de interés más baja superan tus costos de cierre. Puedes calcular este punto dividiendo tus costos de cierre por los ahorros mensuales de tu nuevo pago. Un periodo de equilibrio de 25 meses está bien y 50 también puede serlo, pero 75 meses es demasiado. Es muy probable que vuelvas a financiar de nuevo o vendas tu casa en los próximos 6 años. Si crees que tu nuevo préstamo será el último, asegúrate de contabilizar los años adicionales de interés que pagarás. Por ejemplo, si te quedan 27 años y estás comenzando de nuevo con una refinanciación de 30 años, son 3 años adicionales de interés y tu periodo de equilibrio es más largo. Ahora, hablemos de las razones más comunes para refinanciar. Conseguir una tasa de interés más baja. Cuando bajan las tasas de interés del mercado, refinanciar para obtener una tasa de interés más baja puede reducir tu pago mensual, reducir tus pagos de intereses totales o ambos. Otra cosa que puede reducir tu pago mensual es pagar intereses sobre una cantidad de capital menor, posiblemente durante más años. En el primer trimestre del 2020, que incluye principalmente la actividad de refinanciamiento prepandémica, el 55% de los prestatarios que refinanciaron mantuvieron su saldo de capital actual o aumentaron su saldo en menos de 5% financiando sus costos de cierre. Esta es la opción más común, un refinanciamiento a tasa y plazo. Un puntaje de crédito más alto te ayudará a obtener una mejor tasa de interés en tu hipoteca. Para obtener las mejores tarifas, necesitarás una puntuación de crédito de 760 o más. Llevar efectivo al cierre también podría conseguirte una tasa de interés ligeramente más baja o permitirte evitar el seguro hipotecario privado PMI. Refinanciamiento para acceder a la ecuidad de tu vivienda Aunque las tasas de refinanciamiento de retiro de efectivo pueden ser un poco más altas de las tasas de refinanciamiento de tasa y plazo, es posible que no exista una forma más barata de pedir dinero prestado. Puede acceder al valor acumulado de tu vivienda a través de un refinanciamiento con retiro de efectivo si tienes al menos un 20% del valor neto restante después de la transacción. Si tu único objetivo es obtener efectivo y no reducir tu tasa de interés o cambiar el plazo de tu préstamo, un préstamo o línea de crédito con garantía hipotecaria puede ser menos costoso que los gastos de cierre de una refinanciación con retiro de efectivo. Refinanciamiento para obtener un plazo de préstamo más corto Si refinancias de una hipoteca de 30 años a una de 15 años, tu pago mensual a menudo aumentará. Pero no solo es más baja la tasa de interés de las hipotecas a 15 años. Reducir años de tu hipoteca significará pagar menos intereses con el tiempo. Los ahorros en intereses de un préstamo con un plazo más corto pueden ser especialmente beneficiosos si no estás tomando la deducción por intereses hipotecarios en tu declaración de impuestos. Dicho esto, con las tasas de interés hipotecarias tan bajas, algunas personas prefieren pasar más años pagando su casa para tener más efectivo para invertir a una tasa más alta y más años para que se acumulen sus ganancias de inversión. Refinanciamiento para deshacerse de un préstamo de la FHA Los préstamos de la FHA tienen primas de seguro hipotecario, las siglas en inglés MIP, que cuestan a los prestatarios entre $800 y $1,500 por año por cada $100,000 prestados. A menos que deposites más del 10%, debes pagar estas primas durante la vigencia del préstamo, lo que significa que la única forma de deshacerse de ellos es obtener un nuevo préstamo que no esté respaldado por la FHA. Refinanciamiento para deshacerse del PMI Eliminar el seguro hipotecario privado PMI en un préstamo convencional no es en sí mismo una razón para refinanciar. A diferencia de los MIP de la FHA, no tiene que deshacerte de tu préstamo para deshacerte del PMI. Puedes solicitar la cancelación una vez que tengas suficiente capital, generalmente el 20%. Refinanciamiento para cambiar de un préstamo con tasa ajustable a uno con tasa fija o viceversa. Algunos prestatarios refinancian porque tienen una hipoteca de tasa ajustable y quieren fijar una tasa fija. Pero también hay situaciones en las que tiene sentido pasar de una hipoteca de tasa fija a una de tasa ajustable o de una ARM a otra. Es decir, si planeas vender en unos años y te sientes cómodo con el riesgo de tomar a una tasa más alta en caso de que termines quedándote en tu casa actual más de lo planeado. 30 años versus hipoteca de refinanciamiento a 15 años. La mayoría de tus pagos mensuales se destinan a intereses al comienzo de un préstamo a 30 años. Tendrías poca garantía hipotecaria durante muchos años a menos que puedas construirla más rápido mediante la apreciación de precio de la vivienda o pagos adicionales de capital. Refinanciar en una hipoteca a 15 años te ayuda a acumular capital más rápido, pero puede aumentar tu pago mensual. ¿Vale la pena refinanciar con una hipoteca a 15 años? Para algunas personas, obtener un pago mensual más bajo es la razón más importante para refinanciar. Puede que no sea un plan ideal a largo plazo volver a comprometerse con 30 años de pagos, pero puede ser esencial para conservar tu casa y pagar tus facturas a corto plazo. Si las cosas mejoran más adelante, puedes pagar tu capital más rápido para ahorrar dinero o incluso refinanciar nuevamente. Ventajas y desventajas de refinanciar en una hipoteca a 15 años. Ventajas. Tasa de interés más baja. Menor interés total pagado. La hipoteca se pagó antes. Desventajas. Pago mensual más alto. Menos efectivo para invertir. Menos flexibilidad si las finanzas empeoran. Calcula tus ahorros de refinanciamiento hipotecario. Para calcular tus ahorros mensuales de refinanciamiento, usa una calculadora de hipotecas que fácilmente la puedes encontrar por el internet para ingresar los datos que te voy a dar y obtener tu nuevo pago mensual. Primero, monto para refinanciar, es decir, tu saldo de capital actual o tu saldo de capital actual más el monto que estás cobrando o tu saldo de capital actual menos el monto que estás cobrando. Segundo, nueva tasa de interés. Y tercero, nuevo plazo de préstamo. Sin embargo, no solo mires el pago mensual. ¿Cuánto te costará cada préstamo en interés total suponiendo que canceles la hipoteca y no vendas tu casa o refinancias de nuevo? Para obtener esta información, seleccionas la opción de la calculadora para ver la tabla de amortización. En esa misma calculadora, verás el interés total de la nueva hipoteca. Anotas ese número. Luego, haces un nuevo cálculo con la calculadora de hipotecas y entras tu principal original, tasa de interés actual, plazo actual del préstamo. Encuentra las mejores tarifas de refinanciamiento. Para encontrar las mejores tarifas de refinanciamiento, tendrás que trabajar un poco. Pero no es que te lleves mucho tiempo. Consulta con los bancos, con cooperativas de crédito. También puedes trabajar con un agente hipotecario si quieres que alguien haga el trabajo preliminar por ti y potencialmente te dé acceso a prestamistas que no encontrarás por tu cuenta. Prestamistas que podrían ofrecerte mejores condiciones. El gobierno requiere que la estimación del préstamo muestre tu tasa de interés estimada, pago mensual y costos de cierre en un formulario estándar que facilita la comparación de información entre prestamistas. Ahora, en la página 3 de la estimación del préstamo, verás la tasa de porcentaje anual y en la página 1 verás la tasa de interés. Cuando compras un automóvil, generalmente tiene sentido elegir el préstamo con la APR más baja porque la APR incluye las tarifas del préstamo. Con las hipotecas es diferente. La APR asume que mantendrás el préstamo durante todo el plazo. Como ya hemos visto, eso no suele suceder con los préstamos hipotecarios. Es posible que estés mejor con un préstamo que tenga una APR más alta y un pago mensual más alto, pero sin tarifas. En lugar de invertir dinero en efectivo para los costos de cierre, podrías mantener ese dinero en tu fondo de emergencia o usarlo para pagar una deuda con una tasa de interés más alta que tu hipoteca. Otro problema es que si estás comparando las APR de un préstamo a 30 años y uno a 15 años, el préstamo a 15 años podría tener la APR más alta a pesar de ser mucho menos costoso a largo plazo. Ocho pasos para refinanciar una hipoteca. Primero, haz los cálculos para ver si el refinanciamiento tiene sentido. Segundo, decide en qué tipo de hipoteca refinanciar. Tercero, obtén estimaciones de préstamos de uno a dos prestamistas. Cuarto, solicita con el prestamista que te ofrezca mejor estimado, respeto y comunicación. Quinto, reúne y envía los documentos financieros requeridos. Sexto, cierra tu tasa de interés. Podría suceder después del paso cuatro. Séptimo, tres días antes del cierre, asegúrate de que tu estado de cuenta de los costos de cierre coincida con la estimación de tu préstamo. Octavo, firma el papeleo de cierre. Ventajas de refinanciamiento hipotecario. Según el tipo de hipoteca que estés pagando y el tipo en el que estés refinanciando, los beneficios de refinanciar tu hipoteca pueden incluir lo siguiente. Reducir tu pago mensual. Pagar menos intereses con el tiempo. Retirar algo del capital. Dejar de pagar las primas del seguro hipotecario. Desventajas del refinanciamiento hipotecario. Aumentas tu pago mensual. Pagas más intereses con el tiempo. Pagas los costos de cierre. Tienes que dedicar tiempo a buscar una nueva hipoteca y a presentar la documentación requerida. Eso es todo por ahora. Espero que hayas concluido cuando debes refinanciar tu casa. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal de YouTube y dejar tus comentarios, preguntas o cualquier inquietud que tengas. Igual puedes llamarme como muchos lo han hecho al número que estás viendo ahora mismo. Me gustaría también que me escribieras sobre qué tema de mundo hipotecario te gustaría conocer. Trabajo con los estados de New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Florida, Colorado, Ohio y California. Soy Jeanette Navarro de Mundo Hipotecario y en unión con Crown Home Mortgage. Te decimos hasta la próxima.